星期二, martes, 调, melodía, 隧道, túnel, 转, giro, 回头, volver, 我会, rechazar, 变成, convertir en, 关掉, apagar, 打开, encender, 结果发现, apagar, 翻, entregar, 转身, dar la vuelta, 转到, empezar a, 到场, aparecer, 电视, televisión, 第十二, duodécimo, 十二, doce, 第二十, vigésimo, 二十, veinte, 两次, dos veces, 双胞胎, gemelo, 连, giro, 扭曲, retorcido, 二, dos, 类型, tipo, 典型, típico, 通常, típicamente, 开, neumático, 失业者, los desempleados, 理想不到的, lo inesperado, 丑陋, feo, 最终, último, 最终, por último, 最终, por último, 雨伞, paraguas, 无法, incapaz, 不可接受, inaceptable, 不确定, incierto, 叔叔, tío, 不舒服, incómodo, 不意识, inconsciente, 不受控制, sin control, 下, debajo, 地下, subterráneo, 下, debajo, 理解, entender, 理解, comprensión, 水下, 水下, submarino, 内衣, ropa interior, 车销, deshacer, 失业, desempleados.